Luis Miguel la serie, dejó un par de dudas entre sus seguidores, y muchos se preguntan quién es Diana la joven con voz similar a la del cantante que interpretó el tema del grupo Trigo Limpio, Arena, Foto. Tomada de web, el capítulo 8 de la serie de Luis Miguel dejó algunas dudas, una de ellas es quién es Diana, la joven que adicionó ante Lusito Rey cantando la canción, Arena, del grupo Trigo Limpio. De acuerdo con la prensa, c. Luis Miguel la serie, aparece el personaje de Diana Correa, una joven que va con su madre a adicionar a la nueva disquera del papá de Luis Miguel, Rey Music, la cual fundó después de que el cantante decidiera no trabajar más con él, tras darse cuenta que lo había robado. Lo que pocos imaginaron es que Diana en realidad Ángela Vázquez, vocalista de los Vázquez Sound, la pequeña que se dio a conocer hace 10 años tras subir un video a YouTube donde cantaba junto a sus hermanos el tema «Rolling in the Deep» de la cantante Adele. Al escucharla cantar a Diana, Luisito Rey la quiere firmar e inventa todo tipo de tratos que al final no prosperan porque la ruptura entre él y su hijo ya está en boca de todos y básicamente nadie vuelve a confiar en él. Una publicación compartida de? Una publicación compartida de? At Angie Vázquez, el 19 de februario 2018 a las 8.32 Pacific Standard Time en el tema.